Saludos para mi primo Claudio Ahí te va primito Yo se que no nos hemos visto Ya estamos viejitos, no te acuerdes de mi Un saludo para ti por medio de tu hijo Aquí esta tu camarada, tu primo Que te esta mandando un mensaje de San Quintín Con los camaradas Claro que si Échale ganas a la guitarra Este primo porque mañana Mañana pasado te caigo para allá Quiero que estés al 100 como decimos allá Arriba tepejillo, claro que si primo Una cruz de madera De la mas corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muero Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que quiero Lo único que quiero es como despedido Lo único que quiero es como despedido Que el reggae te queda Que el reggae te queda En mi velorio Una serenata Por la madrugada Que el reggae te queda Es tu Gracias tío Servido aquí